hola amigos youtubers soy el francapux y estamos en un video de minecraft estamos aquí en UHC Highlights y bueno chicos esta va a ser una nueva modalidad un nuevo una nueva serie para el canal y bueno de qué se va a tratar pues va a ser un UHC pero voy a subir los mejores momentos no por algo se llama Highlights y bueno les quería decir varias cosas lo primero es que es que como me cuesta mucho hacer estos vídeos espero que lo apoyen bastante y si veo que llega a una cifra considerable de likes el vídeo pues seguiré con esta serie y otra cosa es que nada que iba a decir bueno chicos que no sabía lo que les iba a decir es que básicamente en UHC Highlights bueno hay varias modalidades de UHC ¿no? voy a jugar en este servidor llamado ultra hardcore hc.exumiusgaming.com o algo así y bueno se lo dejaré en la descripción como siempre ¿no? y varios modalidades como Vanilla como Sonic UHC que es súper rápido como Dragon Rush que creo que ir a buscar al dragón y a matarlo primero y varias más que bueno poco a poco vamos a ir descubriendo en esta aventura de UHC Highlights que lo que voy a hacer como digo es subir las mejores partes de los UHC las más intensas las mejores y bueno en este caso vamos a estar jugando una partida de esta de 20 minutos Sonic UHC que la verdad que está bastante bien chicos y bueno va a ser cortito este primer episodio quiero ver su apoyo y si veo que hay apoyo lo haré más largo si no se pique entonces bueno otra cosa que les quería decir rápidamente es que este es el vídeo 200 así que muchísimas gracias a todos porque si ustedes a lo mejor no habría llegado el vídeo 200 porque sé que no tiene nada que ver con suscriptores y tal pero en realidad sé que tiene un poco que ver porque si ustedes no me hubieran apoyado yo a lo mejor hubiera dejado de subir vídeos y eso quiere decir que no conseguiría llegar a los 200 vídeos porque me desmotivaría pero bueno chicos en fin acá estamos y espero que les guste este primer episodio de UHC Highlights espero que la apoyen y nos vemos que se salga que se salga que se salga ok un poco otro 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 otros el todos un todo pero nada lo que es todo sí la vida abuelo me pegaron dios dios dame dame ahora vinde una boda estás ahí, trate, trate dos zombies, me sacaron un corazón ya un jugador, un jugador sí, ahora es mío creo que es de noche, ¿verdad? no, estoy en el agua, lol pero no te la botas no te la botas, lol, que rápido sí, nada, nada si puedes encontrar manzana rápido ¡eh, hay uno, hay uno, hay uno! bájate no mate, no mate, no mate bien acuérdate, no le pegues a nadie escuérdate son dos, son dos, son dos, si usted, si usted no lo vean, no lo vean no te, cuidado el wall border alejate, alejate yo sé que leen yo sé que leen yo te lo metí están todos sacando vida a tope, ¿sabes? perfecto, perfecto perfecto busco miedo tenés oro no, no vayas, ¿eh? corré, corré corré, corré, que te ven leen 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 está el muro acá está el muro sí, cuidado, cuidado me ven, me ven ayudame, ayudame me pegan y me matan no, sí, sí no, sí, sí ven as as a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.